Buenos días a todos. Daros la bienvenida. Como hemos estado hablando, estamos ante un evento de unas características muy especiales, con muchas diferencias respecto a las JMJ que tuvimos, pero sobre todo la característica fundamental es la duración. Tiene una larga duración. Entonces, hemos querido dotar a nuestra organización de voluntarios de alguna característica especial, como es la participación, favorecer la participación de toda la ciudadanía de Ávila y la flexibilidad. Este dato es muy importante porque, al ser de tanta duración, creemos que la disponibilidad de los ciudadanos no puede ser total. Entonces, hemos distribuido la inscripción en meses. Entonces, cuando los voluntarios tengan intención de pensar su disponibilidad, pues tienen que pensar en sus estudios, en sus trabajos, en sus obligaciones. Por lo tanto, la flexibilidad es lo fundamental. En principio, para atender a los peregrinos, pues el mayor volumen de ellos vendrá en los fines de semana. Por lo tanto, se les atenderá los viernes por la tarde, los sábados por la mañana y los sábados por la tarde y domingos por la mañana. También hay una casilla para poder rellenar en la que hay posibilidad de que tengamos visitas entre semana, pero eso seguramente sea menos frecuente. ¿Cómo nos podemos inscribir? Pues nos podemos inscribir vía online, en la página web de la diócesis. Podremos ver cómo en la parte izquierda de la web hay un título que es Quinto Centenario de Santa Teresa y ahí ya directamente entraremos. Es muy sencillo, es un formulario muy sencillo, en el que cada uno personalizará su disponibilidad y tendrá la posibilidad de modificarla a lo largo del año. Porque a lo mejor cuando empieza el evento, pues tiene una situación laboral o de estudios y luego va modificándose. Entonces, queremos dar una apertura para que puedan cambiarlo. Y además de la inscripción en la página web, vamos a tener inscripción en papel para aquellas personas que tengan algún tipo de dificultad con el acceso a Internet, pues la vamos a poner en el obispado, en el propio obispado se puede recoger, en los colegios diocesanos y en todas las parroquias. Por lo tanto, yo creo que no va a haber ningún problema para acceder y para apuntarse. La inscripción comienza hoy, desde hoy ya podemos inscribirnos y terminará el día 13 de abril. El día 13 de abril acaba el plazo de inscripción. Creo que son dos datos importantes para que la afluencia empiece a ser numerosa. Cada voluntario durante este tiempo, durante este evento, recibirá su kit, su equipación. Sí que será diferente al de las JMJ porque las JMJ fue un evento únicamente de verano. En este caso será un poco más amplio debido a la climatología de Ávila en todo el año. Y toda esta información se va a distribuir, la de los voluntarios y la del propio evento, se va a distribuir en los medios digitales y escritos de la diócesis de Ávila, que yo creo que Auxi os explicará esto con más detalle.